El Poder Hernández 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 No me puedes olvidar Vives tu mundo en la ilusión Lleno de mentiras Soñando cada noche Me quedo en mi brazo ¡Vamos! Lleno de mentiras Yo te grito en que te gustó En tu mente no me puedas ¡Venga! Yo te soy rojita ¡Venga! Y ahora no me perdas ¡Voy perdas! ¡Llívia! 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 No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.